Ya dile la verdad Si no te sientes bien con él Dile que aquí ya somos tres Y que él solo está de más Ya dile la verdad Porque lo dejaste de amar Dile que porque no te dio Lo que yo te supe dar Para que se resigne de una vez A ver si no le da diabetes al saber Que tú y yo nos amamos Le quieres presumir Que nos miramos diario Después que sales del gym Que ya no te hace falta Que yo lo reemplacé Y dile que en la cama Soy quien te quita el estrés Que en una sola noche Haces conmigo Lo que con él no hacías Ni en cien Que tú y yo nos amamos Le quieres presumir Que nos miramos diario Después que sales del gym Que ya no te hace falta Que yo lo reemplacé Y dile que en la cama Soy quien te quita el estrés Que en una sola noche Haces conmigo Lo que con él no hacías Ni en cien Lo que con él no hacías Ni en cien O no me lo reemplacé No te cien Gracias.